Hola, ¿qué tal? y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Rebeca confecciona uniformes, termina cierta cantidad en 15 días trabajando 8 horas diarias ¿Cuántos días demorará en confeccionar la misma cantidad trabajando 12 horas diarias? Bien, entonces aquí la respuesta vendría más que todo por el lado del planteamiento Vamos a hacer el planteamiento La cantidad de uniformes que tenemos que terminar trabajando 15 días O bueno, mejor dicho, trabajando 8 horas diarias Trabajando 8 horas diarias, esa cantidad de uniformes la completamos, la terminamos en 15 días La pregunta me dice que si en lugar de trabajar 8 horas, trabajo 12 horas diarias ¿Cuántos días me tomará terminar esa misma cantidad de uniformes? Yo podría llegar a creer que es una regla de 3 simple, directa, pero no ¿Por qué? Porque aquí la relación que existe es inversa Aquí la relación que existe es inversa ¿Por qué? A medida que aumentan la cantidad de horas diarias que yo trabajo ¿Qué ocurre con la cantidad de días que necesito? Disminuye Mientras más horas diarias trabaje, menos cantidad de días necesitaré Entonces, esta es una regla de 3 simple, inversa ¿Qué debemos hacer? En lugar de multiplicar en aspa, multiplico de forma horizontal Y ya está Entonces tendríamos 8 horas diarias ¿Sí? 8 horas diarias Multiplicado por 15 días ¿Sí? Multiplicado por 15 días Debe ser igual, multiplico horizontal Debe ser igual a 12 horas diarias No lo estoy separando para que el espacio de A A 12 horas diarias multiplicado por X Ya está Bueno, para no confundirnos con el X vamos a poner por Y Ya está Entonces, allí hemos hecho el planteamiento de la regla de 3 simple, inversa Simplificamos todo lo que se pueda simplificar Que nos surge porque tenemos muy poco espacio Horas diarias con horas diarias Aquí podemos sacar tercia Nos quedaría 4 Sacamos tercia, nos quedaría 5 Podemos sacar cuarta, nos queda 1 Cuarta, nos queda 2 Bueno, Y por 1, Y 2 por 5, 10 ¿Qué significa? Que si en lugar de trabajar 8 horas diarias Trabajo 12 horas diarias En lugar de tomarme 15 días Tan solo me tomaría 10 días Completar esa, confeccionar esa misma cantidad de uniformes Bien Como, ojo, como sigue siendo un problema Es necesario redactar una respuesta Entonces diremos Respuesta Y vamos a comenzar a redactar Que nos dice ¿Cuántos días demorará en confeccionar la misma cantidad trabajando 12 horas diarias? Entonces decimos Trabajando 12 horas diarias Coma Demorará ¿Sí? Trabajando 12 horas diarias Demorará 10 días Es lo que hemos hallado 10 días 10 días En confeccionar En confeccionar La misma Cantidad de uniformes Ya está Entonces si en lugar de 8 trabajo 12 horas En lugar de 15 días Tan solo me tomaría 10 días Bien, esa sería entonces nuestra respuesta Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que hayan sido interesantes Que sigas Sigas visitando el canal Y sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau